Siempre fui una persona fría a la que no le gustaba mostrar sus sentimientos. No me gustaba socializar, por ende, no tenía amigos y no acostumbraba a salir con alguien. Mi rutina era la misma todos los días, de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. En algunas ocasiones eso me provocaba pleitos con mi mamá, ya que ella siempre decía que yo debía cambiar mi forma de ser, porque ella ya era mayor y no sabía cuánto tiempo le quedaba de vida y lo que le preocupaba es que yo me fuera a quedar sola toda la vida. Pero la verdad es que a mí no me gustaba socializar. Yo consideraba que la mayoría de las personas solían ser hipócritas y solo te usan cuando ocupan algo y la mayoría de las ocasiones también suelen meterte en problemas por hablar de más. Y para ser sincera, lo que me decía mamá no me preocupaba, ya que yo disfrutaba mucho de mi soledad. Me encantaba poder leer un libro en tranquilidad, ver una película, ir al parque a caminar. Para mí, la vida así era más que perfecta. En mi trabajo yo era de las mejores. Con esfuerzo, me gané el puesto de gerente de ventas. Desde que entré a trabajar ahí, yo solo me enfocaba en mis propios asuntos. Aprendí muy rápido y eso me llevó a que me ascendieran en poco tiempo. Trataba de tener el menor contacto posible con la gente. Solo temas laborales para evitar problemas. Eso me generaba cierta confianza en mis jefes y estos cada vez que entraba a personal nuevo, me pedían que yo los capacitara. Si les soy honesta, era algo que no me gustaba, pero ni modo, ese era mi trabajo. Así fue que conocí a Luis. A mí se me asignó el capacitarlo. Lo fui tratando porque a menudo me consultaba sus dudas respecto al trabajo. Con él encontré una empatía especial. Él era una persona muy distinta a mí, muy sociable, amiguero. Todo el día podía estar platicando y parecía que no se cansaba. Al principio me caía muy mal. De todo se quería hacer el gracioso. No se tomaba nada en serio. Pero con el tiempo, él también mostró un apoyo y lealtad hacia mí. Razón por la que me empezó a caer mucho mejor. Nos hicimos buenos amigos. Realmente, era el único amigo que tenía. Pero no necesitaba más. A él me gustaba platicarle mis cosas. Porque él era muy maduro para su edad. Y sobre todo, muy bueno para dar consejos. Con él, me sentía distinta. Me sentía segura. Eso era una sensación rara que jamás había sentido con alguien. Mucho menos con un hombre. Con el paso del tiempo, Luis me empezó a conquistar. Él era un hombre muy detallista, muy caballeroso. Todo esto aparte de que él era guapo. Yo lo pensé mucho. Me costaba dejar atrás la vida tranquila y cómoda que ya tenía. Pero Luis fue tan insistente que terminé dándole el sí para comenzar una relación juntos. Pero desgraciadamente en la empresa comenzaron los chismes. Al ser yo la gerente y Luis un empleado, en los pasillos los compañeros decían que Luis solo me estaba usando para llegar más lejos en la empresa y poder ascender. Yo trataba de no hacer caso a aquello. Pero la verdad es que sí me hacía sentir mal. Lo peor fue que estos chismes llegaron a oídos de mis superiores. Estos me pidieron terminar mi relación o tendrían que despedirme. Yo ya estaba enamorada de Luis. Así que tuve que obligar a los superiores a que me despidieran. Con el dinero de la liquidación que me dieron, empecé a hacer postres. Y mi mamá los vendía. La verdad ya no quería trabajar rodeada de tanta gente. Y esa era una oportunidad que no podía desaprovechar. Por otro lado las cosas con Luis iban muy bien. Los días que descansaba no la pasábamos juntos. Así que me sentía tranquila a su lado. Nuestra relación iba de maravilla. Duramos muy poco de novios. Así que decidimos casarnos. Nuestra boda fue muy sencilla pero muy bonita. Con él, el tiempo se me pasaba tan rápido que en un abrir y cerrar de ojos. Ya teníamos dos años. Y a mí ya me estaba yendo muy bien en mi negocio. Mi mamá había conseguido pedidos grandes en pastelerías. Ahora ya no fabricaba cinco o diez pasteles diarios. Ahora estaba haciendo treinta o más. A Luis también le estaba yendo bien. A él le habían dado el puesto que yo alguna vez estuve en la empresa en la que fui despedida. Luis fue nombrado gerente de ventas y ya estaba ganando mucho más dinero de lo que ganaba antes. El único problema de su éxito era que ya casi no nos veíamos. Pues yo me levantaba en la madrugada para preparar los pasteles y él se iba muy temprano para trabajar. En ocasiones él llegaba muy noche o en otras no llegaba a la casa ya que le tocaba supervisar otras zonas fuera de la ciudad. Yo lo comprendía porque alguna vez a mí me tocó vivir todo eso y era un trabajo muy pesado. Gracias a que nos iba tan bien, compramos una casa más grande para estar más cómodos. Lo único que no me gustó fue la condición de Luis, la cual era que debíamos contratar a una persona para que me ayudara ya sea con las labores del hogar y también con mis postres. Le dije que estaba bien, pero que yo escogería a la persona porque no quería una vieja chismosa viviendo en mi casa. Emocionada le comenté y le pedí a mi mamá que me recomendara a alguien que fuera honrada y no fuera una metiche. Mi mamá estuvo pensando a quién recomendarme y al día siguiente ella me mandó a Doña Lupe, quien era una señora de unos 50 años que estaba algo necesitada y por eso mi mamá me pidió que le diera el trabajo a ella, al fin que no tenía familia, ya que su esposo la había dejado y ella estaría siempre a mi disposición. No quería, pero ni modo, esa era una de las condiciones de Luis, porque por nuestra cuenta sería imposible mantener en orden la casa nueva. Ya estableciendo agendas con Doña Lupe, a ella se le necesitaría desde las 4 de la mañana o a veces más temprano, a veces incluso que se quedara toda la noche. Por eso Luis le pidió que se fuera a vivir con nosotros, para que no se estuviera exponiendo al irse en un taxi y la fueran a asaltar, en fin que teníamos un par de habitaciones extra. Debo reconocer que desde que ella llegó, me sentí menos presionada. La verdad es que me ayudaba bastante, por las noches y sobre todo por las mañanas, ni se diga, porque cuando yo despertaba, ella ya tenía el que hacer hecho. Lo mejor de todo es que era una señora muy callada, solo hablábamos para cosas del trabajo, ella no preguntaba nada y se dedicaba a lo suyo. Hasta cierto punto Doña Lupe y yo éramos muy parecidas. Una mañana muy temprano, a eso de las 6 de la mañana, me desperté para llevar un pedido de pasteles. Me llamó la atención que vi a Luis, quien preparaba una maleta. Yo no sabía que iría de viaje, pero lo atribuía que yo había estado con mucho trabajo. Él quizá me lo dijo y yo pude haberlo olvidado. Pero cuando entré al cuarto, Luis se puso muy nervioso y le pregunté que si estaba bien. Él me dijo con voz temblorosa que sí. Le pregunté que si se quedaría en otra ciudad ese día. Y él un poco más seguro me respondió que sí. Que le habían pedido quedarse en la zona de Guadalajara, pero que serían como 5 días. Yo algo cariñosa me acerqué a él. Le dije que ya no me gustaba ese trabajo, porque casi no nos veíamos. Que mejor fuera buscando otro, para que así pasáramos más tiempo juntos. Esa propuesta no le gustó para nada. No sé qué había malo de ello, pero Luis se encendió al instante. Y muy molesto me gritó, diciendo que yo estaba loca. Que él había trabajado muy duro para estar en donde estaba y que no dejaría ese puesto nada más por berrinches míos. A mí me dolió mucho lo que él decía. Él jamás me había gritado. Y tampoco había reaccionado de esa forma contra mí. Él salió muy molesto de la casa y ni se despidió. Yo con mucha tristeza me recosté en la cama y me puse a llorar. Ahí estaba pensando que estaba haciendo mal. Si lo único que yo quería era estar a su lado. Pues yo lo amaba y disfrutaba mucho de su compañía. Pero él estaba obsesionado con el trabajo. No supe en qué momento me quedé dormida, mañana. Pero desperté un rato después, cuando escuché ruidos que provenían de la sala. Era Doña Lupe quien ya estaba haciendo el quehacer. Pasó todo el día y no recibía yo ni un mensaje de Luis. Eso me tenía más triste que en la mañana. Así que decidí escribirle yo, pero no respondió ninguno de mis mensajes. Por la noche yo me sentía fatal. Empezamos Doña Lupe y yo a hacer los postres, pero yo no tenía cabeza para nada. De repente, me vi en la necesidad de preguntarle a la señora Lupe. Oiga, señora Lupe, si no es indiscreción. ¿Por qué terminaron usted y su marido? La señora Lupe dejó de hacer lo que hacía y me volteó a ver para responderme. Ay, señora, no me gustaría hablar de eso. Son cosas que prefiero no recordar. Yo con algo de pena le pedí disculpas, diciéndole que no me debía meter en su vida. Ella solo me dijo que no me preocupara, pero que aquel era un tema delicado y que terminó muy mal. Tanto que por eso no me lo podía decir. La respuesta de Doña Lupe me dejó muy intrigada, pero mejor seguí con lo mío. La verdad es que yo no me quedaría con la duda sobre su matrimonio. Así que a la mañana siguiente, lo primero que hice fue llamarle a mi mamá, a ver si ella sabía algo de la señora Lupe y su esposo. Mi mamá me comentó que no sabía muy bien qué ocurrió, solo lo que decían las malas lenguas. Según se decía que su esposo le puso el cuerno a Doña Lupe con la vecina, pero que después de tiempo, aquel hombre se volvió loco y la vecina terminó en las calles pidiendo dinero. Si le soy honesta, no me pareció nada fuera del otro mundo. Es algo que a veces pasa y que es muy triste, así que mejor seguí en lo mío. Nuevamente pasó todo el día y no hubo ni una llamada ni un mensaje de Luis. Eso ya me estaba matando por dentro. Sentí que algo pasaba y no tenía idea de qué era. Ya por la noche preparábamos los postres, había mucho silencio y de pronto la señora Lupe me miró y notó que yo estaba llorando. Incluso me preguntó si aquello era por problemas con mi esposo. Yo le dije que sí. Le comenté algunos de los problemas que yo tenía con Luis. Y así fue que la señora Lupe también me abrió su confianza y comenzó a contarme lo que había ocurrido con su esposo. Señora Miriam, espero que no me vaya a juzgar por lo que le voy a decir. Yo soy una buena persona así como usted. No me gustan los problemas y tampoco me gusta meterme en vidas ajenas, pero tampoco me gusta dejarme pisotear. Fíjese que yo tenía una relación muy bonita con mi esposo, así como la de usted con don Luis. Yo a mi marido lo amaba y hubiera dado la vida por él, pero el muy desgraciado se metió con mi vecina. Yo escuchaba y me hacía la sorprendida para que la señora Lupe no se diera cuenta de que yo ya sabía eso que me contaba, pero lo que me dijo después me dejó helada. Y fíjese señora Miriam, cuando todo eso pasó me sentí muy mal. No quería saber nada de nada ni de nadie, así que busqué una amiga que se dedica a la magia negra para que me ayudara. Y ella hizo que mi esposo quedara loco y la mujer con la que vivía quedó ciega. Por eso ahora anda pidiendo dinero y limosna por las calles. Era sorprendente lo que la señora me acababa de decir. Yo la miré con algo de miedo y ella lo notó, así que me dijo. Tranquila señora Miriam, como le comento no soy mala persona. Eso que hice solo fue para desquitarme de ese infeliz que me destruyó la vida. Espero que no me vaya a correr por esto que le he dicho, y si lo hace, también sabré entender. Yo no sabía qué decirle, me quedé pasmada con lo que me dijo. Lo único que me salió de la boca con voz temblando fue decirle que siguiéramos trabajando, que no se preocupara por lo que me había contado. Yo no la iba a juzgar, porque yo la conocía y sabía que era buena persona. Aún así yo por dentro estaba pensativa. Le había tomado miedo a doña Lupe. Tanto así, que a la mañana siguiente yo estaba decidida a despedirla. No sabía qué podría hacerme a mí o a mi marido si en un momento dado la hiciéramos enojar. Cuando estaba a punto de llamarla para despedirla, me llegó un mensaje de Luis al teléfono. Yo muy emocionada lo abrí para ver qué decía, pero me llevé a una sorpresa. Hola Miriam, disculpa por hacer las cosas así, pero la verdad es que ya no te quiero y no quería verte llorar. Ya estoy con otra persona que me hace sentir mejor que tú. En estos días iré por mis cosas. Por favor no me odies. Quiero guardar un buen recuerdo de lo que fue nuestro matrimonio. Atentamente, Luis. Esas palabras me partieron el alma. Empecé a marcarle a su teléfono, pero me rechazaba todas las llamadas. No sabía qué hacer. Me sentía desesperada. Maldito. Ni siquiera tuvo el valor de venir y decírmelo en la cara. Cerré mi cuarto con llave y me quedé ahí todo el día. Ya por la noche la señora Lupe vino a tocar a mi puerta. Me preguntó si trabajaríamos en los pasteles, pero le dije que esa noche no haríamos nada. Que me disculpara. Que necesitaba yo estar sola. Así estuve los siguientes dos días, llamándole a Luis. Pero él ya me había bloqueado de todas partes. Del celular, de las redes sociales. No sabía qué hacer. Me sentí usada. Triste. Quería dejar de existir. No había salido de mi cuarto para nada. Estaba muy triste pensando que quizá yo hice algo malo. Cuando en eso, la señora Lupe tocó de nuevo mi puerta. Y ya con un tono más de molestia le dije que me dejara en paz. Que no me sentía bien. Hubo un silencio tras la puerta y seguido de este, escuché las palabras cargadas de tristeza de la señora Lupe. Perdóneme, Miriam. No quería molestarla. Solo pretendía despedirme de usted. Creo que es momento de regresar a mi casa. Quiero agradecerle por dejarme trabajar aquí con usted. De inmediato me levanté. Tuve que abrir la puerta. Yo me sentía mal de haber incomodado a la señora Lupe. Y al verme, ella me siguió diciendo. Desde que platiqué con usted la otra noche y le conté lo que le hice a mi marido, usted se ha portado muy extraña conmigo. Y considero que si usted me tiene miedo o me considera mala persona, lo mejor es que me vaya de aquí. Yo le pedí una disculpa a la señora Lupe, quien ya estaba llorando y lista para irse. Le comenté que ella no tenía nada que ver con mi sentir. Le pedí que no me dejara sola en ese momento tan terrible que yo estaba viviendo. Le dije que en la noche trabajaríamos. Y le prometí que las noches anteriores yo de todas formas se las iba a pagar. La señora me agradeció y le dio un abrazo. Ella regresó a su habitación para dejar sus maletas y retomar los quehaceres. En la noche salí de mi cuarto y me puse a hacer los pasteles con la señora Lupe. Ella solo me veía como yo traía los ojos bien hinchados de haber llorado todo el día. En un momento ella se atrevió también a preguntarme qué era lo que me pasaba. Yo llorando le dije que mi esposo me había dejado por otra. Ella con algo de pena. Me comentó que ya notaba a Luis raro, pero no me había dicho nada porque no quería ocasionarme problemas desde antes con él. Le pedí no hablar más del tema porque era algo que me dolía mucho. Aún lo estaba asimilando. Con aquello nos pusimos a trabajar para terminar rápido los pasteles. A la mañana siguiente llegó Luis por sus cosas. Como aún tenía él la llave pudo entrar sin problema. En cuanto lo vi comencé a gritarle de cosas. Él lo único que me decía era que ya no me quería y que no hiciera las cosas más difíciles. Le pregunté que por quién me había dejado, pero no me hacía caso. Le empecé a pegar y el infeliz me aventó y me tiró a la cama. Me lanzó las llaves y me dijo que ya no quería saber nada más de mí. Me quedé nuevamente en mi cuarto llorando. Lo estaba empezando a odiar y quería desquitarme de él. Me quedé encerrada toda la tarde y por la noche, cuando me puse a trabajar con doña Lupe en los pasteles, le comenté. Me imagino que usted vio lo que pasó con Luis, señora Lupe, y sabe. Me quedé pensando en lo que usted me contó y me gustaría desquitarme de Luis. Quiero ver que el infeliz de mi marido sufra. Quiero que pague por su traición. Así que le pido que usted me lleve con la bruja que le ayudó a hacerle daño a su marido. Mi mirada lo decía todo, así que la señora Lupe solo me preguntó si yo estaba segura de lo que quería hacer. Yo reiteré mi posición y dije que sí, que solo de esa forma mi odio podría ser aliviado. La señora Lupe me dijo que tuviera cuidado, porque usar la brujería era muy peligroso y que si después me arrepentía de lo que yo quería, no habría marcha atrás. Al día siguiente nos tomamos el día libre la señora Lupe y yo, para ir a visitar a la bruja que nos ayudaría a resolver mi caso. Esa misma tarde la señora Lupe me llevó a donde estaba su amiga, la que hacía la brujería. Apenas entramos y su amiga ya sabía a qué íbamos. Yo creo que la señora Lupe le comentó algo. Aún así comenzamos a charlar y la mujer me escuchaba mientras acariciaba a su gato negro que también me miraba atento. La mujer después de escuchar mi testimonio, me preguntó si yo estaba consciente del poder de la magia negra, a lo que yo respondí que yo asumiría cualquier consecuencia. Muy decidida aquella bruja me preguntó qué es lo que yo deseaba para Luis. Dejarlo en cama enfermo, sin trabajo, viviendo en la miseria, triste y sufriendo por un desamor. Yo argumenté que quería verlo sufrir, quería que todas las cosas malas le ocurrieran. Quería que enfermara, que se quedara pobre y solo. Quería que la mujer con la que me engañó lo abandonara. La bruja me pidió una foto de Luis, la cual yo por petición de la señora Lupe ya llevaba en mi bolsa. La bruja tomó la foto en sus manos, después la ató con un hilo negro, le puso sal y comenzó a rezarle. Momentos después me la entregó y me pidió que pusiera aquello debajo de la cama donde Luis había dormido conmigo, y que debía dejarlo ahí cinco días. Después de eso debía quemar aquel trabajo, mientras que elevaba al aire una oración que me escribió en un papel. Nos fuimos a casa, e hice lo que la amiga de Lupe me había dicho. Puse la foto de Luis debajo de la cama, en el lugar donde él siempre durmió. Conforme iban pasando los días, yo veía que la foto se estaba llenando de gusanos. Aquello era asqueroso, porque cuando pisé uno de estos, pareció que dentro contenían sangre humana, además de que olían horrible. Pasaron los cinco días y tomé aquel trabajo de brujería y lo quemé. Recé la oración y con el odio en mi corazón. Yo deseaba que todo el mal cayera sobre Luis. Traté de seguir con mi vida. Me enfoqué al trabajo y a no pensar en él. Con el apoyo de Doña Lupe, las ventas estaban aumentando y nos iba mucho mejor. Yo le subí el sueldo y estábamos muy contentas. Habrán pasado cerca de dos meses, cuando una noche ya muy tarde, tocaron a mi puerta. Yo me preocupé porque eso no era algo usual. Cuando abrí me di cuenta que quien tocaba era Luis. Él llegó llorando y suplicando que lo perdonara, porque estaba muy arrepentido de lo que me hizo. Yo no sentí más que lástima por él, ya que parecía él haber estado bebiendo por días y estaba muy sucio y apestando a mugre y alcohol. Luis me lloraba y me decía que la mujer por la que me dejó lo había engañado. Él con palabras de un hombre muy ebrio me dijo que encontró a su novia en la cama junto con dos hombres. Ahí supe que aquella mujer era su compañera de trabajo y también que ésta había cometido un fraude muy grave y por culpa de ella estaban culpando a Luis. Después de eso Luis se tiró al suelo y me besó los pies. Él me suplicaba como un perro de la calle que lo dejara regresar conmigo. Debo decir que verlo tan mal me alegró bastante y era obvio que no lo iba a perdonar, así que lo corrí de aquella casa que en algún momento también fue de él. No tuve piedad con Luis porque le pedí que se largara y no me molestara o llamaría yo a la policía. Enseguida le cerré la puerta en la cara y suspirando de alivio regresé a trabajar con la señora Lupe. Tiempo después supe por mi madre que Luis había estado con problemas con aquella muchacha con la que me engañó. Él amenazó de muerte porque era posible lo metieran a la cárcel por su culpa. Luis le rogaba a la muchacha que confesara la verdad de su fraude pero aquella mujer se negaba y como era de esperarse aquella mujer era problemática y peligrosa al grado que por el acoso de Luis ella terminó mandándolo golpear. Una noche que Luis fue a buscar a esa mujer unos tipos ya lo esperaban y lo subieron a una camioneta, lo llevaron a las cercanías del cerro y lo golpearon tan fuerte que lo dejaron con varias fracturas e inconsciente. Como resultado de esa golpiza y por los golpes recibidos en la cabeza Luis quedó con problemas muy graves a nivel cognitivo. Él perdió la movilidad de casi todo el cuerpo y ya no hablaba bien, apenas si reconocía a las personas. Ahora Luis vive destruido por dentro y quizá ni siquiera ya es consciente de su propia existencia. Él depende por completo de su madre para sobrevivir. Pobre mujer, qué pena cargar con un hijo así. No me da tristeza que las cosas hayan terminado de esa forma. Tampoco me arrepiento de haber hecho brujería en su contra. Él me traicionó y tuvo que pagar. Ahora ya solo me dedico a mis cosas. No quiero tener contacto de nuevo con las personas porque sé que no se puede confiar en nadie. También sé que lo que hice no está bien y a lo mejor un día lo pagaré. Pero eso es algo que pagaré con gusto porque sé que me desquité de la única persona que amé más que a mí misma.